Ya lo perdió Cambia de grupo Cambia de grupo Vaya, hay petición de Sugar Cataleya Sugar y Cataleya La hermana Cataleya La hermana Cataleya, hija Yo le voy a dar ginástica Venga Sugar No, pero esto no duele Ya quiero ver este lomo Yo lo rico queda Como cuando uno se asole ya Oye lo que está diciendo eso A ver, pegámonos Vaya Dale pochuga Venga, me deja Habla bien, habla bien Más rabio Piedra, papel, tijera ya ¿Va? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Piedra, papel, tijera ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! No ponga la cara Que si te pegan Si te pegan en la cara No vas a decir nada Anda con suerte Piedra, papel, tijera ¡Ah! ¡Empate! ¡Ay, ahora! ¡No! Porque no le pegaste bien Así tiene que ser Él te pidió Él te pidió Así que dale, mamá ¡Sí! ¡Sin to pasión! ¡Ya le agarran! ¡Ay, papel, tijera ¡Ah! ¡Ay, Cataleya! ¡Ay, Cataleya! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ah! ¡Ay, Cataleya! ¡Piedra, papel, tijera! ¡No! ¡Sí, sí! Perdiste, tóquela 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 ¡Ay, Cataleya! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¿Vaya? Que no quiere que le peguen a ella Dura, según a ella ¡Vaya! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, Cataleya! ¡Piedra, doble, tijera! ¡Piedra, tijera! Que hay amor también, hombre Obviamente si, casi no se nota Oh, que rico Es que es muy duro, es imposible que detenga la mano Es que no la puede detener Oh Ya estás de celosa Está bueno, eso es la seña a Paraguay Es esponjada Como que ladrillo esto, como que no va a salir A la topa porque equivocaron Está bien, está bien ¿Qué tiene? Pegué duro como mujer Sí, porque no lo digo como hombre Pase del otro lado Oh, dos Está bien, está bien Duele, duele Con ansia que nadie no puede Perra 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 Doble Está bien, está bien Allá hay amor, allá hay amor también Allá hay amor también Seguramente No te lo odio Como que chugaría la catalina Dicen que es odio Y no ves como están Son caricias de amor Perra Perra Y cambien de mano Perra 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 ¿Y para qué saca usted? Solo pierde Están arrastrando otra Pérez ¡Dóquela! ¡Dóquela! ¡Pérez para mí ya! ¡Abá! ¡Pérez para mí ya! ¡Pérez para mí ya! ¡Pérez para mí ya! ¡Dóquela! ¡No! ¡Cambia ya! ¡Déle, déle, déle, déle! ¡Dóquela, aguante! ¡Pérez para vos! y viene para meterle ya y viene para meterle ya ahí esta ay 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 un tripleto guache guache hay otra más arriba en otra canale otra allí vien a Peruvia ahhh Peruvia quítate quítate echase echase ahhh y la cama esta el bode esponja jajajajajajajaja estampado le quedo el bode esponja el precio de la llena ois chua como relámpago ooooo hasta mía ay me gusta ese bode esponja ay te baba Cambio, cambio Pero me hace que ahí están tres, tres iguales están y viste que hasta para acomodarse, gran relajo que hicieron ¡Ay no me importa, me va a pegar con este brazo, me va a pegar aquí! ¡Aquí ve! Comienza pues ya ¡Cuidado por la tigera allá! ¡Hace que yo estaba! ¡Vaya! 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 ¡Ya está fingiendo la boca! ¡Ya! ¡Tígale allá! ¡Cállate, cantalea! ¡Ya papá, tígale allá! ¡Uy! ¡Decilo más rápido! ¡Decilo más rápido! ¡Ya papá, tígale allá! ¡No vaya! ¡Ya papá, tígale allá! ¡Verece! ¡Ya papá, tígale! ¡Ya papá, tígale! ¡Ay! ¡Ay papá, tígale! ¡Papi! ¡Sabe que vienes a mano! ¡Eso es lo más duro que puede pegar! ¡Es que aquí me gusta! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Ya papá, tígale! ¡Baja! ¡Baja! ¡Pira papá, tígale allá! ¡ ogóle! le cae a la Gaby le cae a la Gaby le cae a la Gaby el número X que es el Paja Castillet así se cae a la Gaby la catalega le cae a la Gaby chugar ha sido lo peor encarrocao pica va, la corte está al otro lado chugar es de madame hasta los pelitos le movió se siente en la noche le voy a desquitar a Camila va, aquí va con usted la quebramos esta miren, aquí va a ver la salada 1, 2, 1, 3 la de papá la tijera ya aquí es directo no había contado la de papá la tijera ya la de papá la tijera ya la de papá la tijera ya ay Dios, la catalana no pega duro que caiga mal no, que caiga mal que caiga mal que caiga mal pero con chuga pero es que cae mal hola Nayeli con el chile ajá, cabal nosotros ya estuvimos va aquel si me tumbó con todo es como es como como tenés unas colas con alguien así como así cabal como cuando agarras como cuando agarras el boxeo me hay que retar me hay que retar a mí sí y la Nayeli despacito para el viejo o sea me van a agarrar de pato a mí es como está agarrando chuga que es decir después de ello vamos nosotros va pero yo no voy a tener compasión de ustedes no me importa si dicen que ay no pobrecita la Nayeli más duro te voy a zampar y quien dice eso pues vos mima vos mima que falta de respeto a la Nayeli camarón más duro le voy a zampar de tan duro de que le quiero dar a la Nayeli a la Nayeli a la Nayeli